Un saludo muy especial para todos ustedes nuestros queridos amigos en tantos lugares del mundo de manera especial donde hablamos el español desde la ciudad de Medellín transmitimos para ustedes esta Eucaristía que Dios a ustedes los colme de alegría y bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén la paz del Señor esté con ustedes celebremos dignamente este sagrado misterio pidiendo el perdón de nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Ten piedad Ten piedad Oremos O Dios que elegiste como madre del Salvador a la bienaventurada Virgen María singularmente bendita entre los humildes y los pobres concédenos que siguiendo sus ejemplos te tributemos el homenaje de una fe sincera y en ti pongamos toda nuestra esperanza de salvación por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos no por la ley sino por la justicia de la fe recibieron a Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo Por eso depende de la fe para que sea según gracia de este modo la promesa está asegurada para toda la descendencia No solamente para la que procede de la ley sino también para la que procede de la fe de Abraham que es padre de todos nosotros Según está escrito te he constituido padre de muchos pueblos La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe Apoyado en la esperanza creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos de acuerdo con lo que se le había dicho Así será tu descendencia palabra de Dios Al salmo respondemos El Señor se acuerda de su alianza eternamente El Señor se acuerda de su alianza eternamente Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham Sacó a su pueblo con alegría A sus escogidos con gritos de triunfo El Señor se acuerda de su alianza eternamente Aleluya, aleluya, cantemos alavanzas al Señor Aleluya, aleluya, porque Dios es amor El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Todo aquel que se declare por mí ante los hombres También el Hijo del Hombre se declarará por él Ante los ángeles de Dios Pero si uno me niega ante los hombres Será negado ante él por el mismo Dios Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre Podrá ser perdonado Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo No se le perdonará Cuando los conduzcan a las sinagogas Ante los magistrados y las autoridades No se preocupen de cómo O con qué razones Se defenderán O de lo que van a decir Porque el Espíritu Santo Les enseñará en aquel momento Lo que tienen que decir Palabra del Señor Muy bien mis queridos amigos Un saludo especial para ustedes Que nos siguen a través de las redes sociales De manera especial A través de Youtube Donde estés y lo que estés haciendo Que la mano de Dios te bendiga Y en todo te acompaña Hoy en la liturgia del sábado La iglesia nos permite invocar A la bienaventurada Virgen María Nuestra madre espiritual Y lo primero que quiero es que tengas presente esto Mi querido amigo Nadie puede llegar a ser hijo sin la madre Pero además de que nadie es hijo sin la madre Durante todos nuestros días Que pasamos por esta historia Hay una madre que nos cuida Que nos protege Que nos aconseja Esa madre que a ti Y a mí nos dio la vida Así como tenemos una madre biológica Tenemos una madre espiritual La Santísima Virgen María Y te voy a entregar dos palabras claves Que las vamos a referir A esta primera lectura que hemos escuchado De Pablo a los romanos Donde Pablo está recogiendo la tradición De los antepasados De los que lo precedieron a él En la experiencia de la fe Centrándose de manera especial En Abraham Fiel Ollente Y obediente A la palabra de Dios Esa es la Santísima Virgen María La que escucha La que obedece Y la que vive a cabalidad La palabra de Dios Que interesante que hoy tú Te des la oportunidad De sentarte un momento Escuchar una palabra de luz Una palabra de sabiduría Una palabra que nos comunica El Dios de la vida Y que al igual que Abraham Que al igual que la Santísima Virgen María La llevemos viva en el corazón Y la pongamos por obra Jesús llamó dichosos Y felices A los que vivieron en Dios Hoy te digo a ti Querido amigo Hazte feliz Escuchando la palabra de Dios Y poniéndola por obra Dios no te pondrá cargas Dios simplemente Te levanta Y te guía Para que sigas adelante Que la Santísima Virgen María En este día Te cuide Te proteja E interceda por ti Para que seas Inmensamente feliz Así sea Bendito sea Señor Por este pan y este vino Que generoso nos diste Para caminar contigo Y serán para nosotros Alimento en el camino Te ofrecemos el trabajo Las penas y la alegría El pan que nos alimenta Y el afán de cada día Oremos Concédenos Señor A tu iglesia Fortalecida por la gracia De este sacramento Comulgar a Cristo Que se hace comida Al igual que lo hizo La bienaventurada Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Alabarte Y bendecirte En este día En que celebramos A la Santísima Virgen María Madre de Dios Y Madre nuestra Porque ella Concibió a tu Hijo Único Por obra Del Espíritu Santo Y conservando La gloria De su virginidad Hizo resplandecer Sobre el mundo La luz eterna Cristo el Señor Por eso Unidos A los ángeles Y santos Proclamamos El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor En cualquier lugar En cualquier lugar del mundo Donde te encuentres Haz una pausa Concéntrate en este momento Y recibe Fruto espiritual Por el misterio Que vamos a celebrar Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Santifica estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopan Dando gracias Lo partió Y lo dio A sus amigos Diciendo Tomade Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomade Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será Derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y de la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A los que Comulgamos el cuerpo Y la sangre De tu hijo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Con nuestros obispos Con todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A la perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Tus seres queridos Fallecidos En cualquier lugar Del mundo Por ellos oramos Nos acercamos A ti Con el don Sagrado De la oración Por tus seres Queridos Fallecidos Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ahora Señor Míranos a nosotros Aquí en la tierra Viviendo nuestra misión Obedeciendo A tu palabra Y con la Virgen Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onmipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Te lo propongo Te lo propongo A ti Que nos estás Viendo Oremos Juntos Vinculemonos A través De la oración Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres Del pecado Y protegidos De toda maldad Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No mires Nuestro pecado Mira la fe De todos los que oran Aun en la distancia Donde quiera Que se encuentren Conforme a tu palabra Concede paz Y unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con ustedes Compartan Un fraternal Saludo De paz Cordero de Dios Que equipas El pecado El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Y danos La paz Este es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Yo desde acá Hago la comunión Sacramental Donde quiera Que tú te encuentres Haz la oración Espiritual El deseo En que Dios Llegue a tu vida Por la fe Por la oración Porque crees En él Únete En la vida De oración A este altar Y recibe De acá También La gracia De Dios Para tu vida Pan transformado En el cuerpo De Cristo Vino transformado En la sangre Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Cristo Nos dice Domenico Esto es Mi cuerpo Que ha sido Entregado Eucaristía Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Oremos Oremos Haz Señor Que alimentados Con el marcar celestial Te sirvamos Con una vida pura Según el ejemplo De la bienaventurada Virgen María Y que con ella Te exaltemos Con sinceras alabanzas Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todo amoroso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre tu vida Y sobre todos Los tuyos Y te acompañe Siempre En la alegría De haberte unido A nosotros Y de haber Vivido Esta Eucaristía Puedes Estar En paz La Santísima Virgen Te acompañe Dios Te cuide Siempre